Ah, hubo el que va a tomar Nacional, punta izquierda, Camilo Candio se prepara para sacar. La está pidiendo en corto Federico Martínez, algo más en largo Zavala. Lo supera a los dos, devuelve Marcelo Meli, se eleva para conquistarle al Chino Rivero. Soltó de cabeza para Rubén Bentancur. Bentancur para Martirena, perdió, se la quita el Torito Rodríguez. Va tocando con Gastón Pereiro, llegó primero el jugador izquierdo. Va de izquierdo para Nápoles, tres cuartos de terreno, avanza Nápoles y quiere escapar. No acompaña por la punta Zamudio. Soltaron para la ubicación de Leandro Tormín, o Tormín para Meli. Prepara el tiro, levantó el centro, corre Martirena como carrero derecho, levantó pelota al medio. Manotazo a Roger, quedó bollando bien el tiro, ¡gol! ¡Ah, Bentancur! ¡Ah! ¡El de Liverpool, Rubén Bentancur! ¡Rubén Bentancur! Fue la pelota en centro, la punta derecha. Lo envió Gastón Martirena. Allí en el césped, el manotazo de Sergio Rogé. Y le queda boca de jarro para definir al salterio Rubén Bentancur, que decreta el tanto apertura para Liverpool. No era claro en el juego el equipo negre-azul, pero aprovecha la situación defensiva mal parada Nacional. Buena gestión de Martirena. Tocaron al medio el rebote de Rogé. Y transforma una gran definición Rubén Bentancur para abrir el marcador. Liverpool 1, Nacional 0. 8 minutos del primer tiempo. Rubén Bentancur pone el 1 a 0 para Liverpool. Todo nace en un gran cambio de frente. Un pase al vacío, el final de la cancha y el pase atrás. Lo más viejo del fútbol, Rogé la dejó servida en el punto penal. Y los tiempos de Bentancur para definir fueron excepcionales. Acomodó y la colocó en el ángulo. Saca la ventaja el locatario. Otra vez desequilibrante Martirena. Llegó hasta el fondo una pelota metida muy bien para meter el centro. La tapa, Rogé y Bentancur, que está picante, marca la apertura en Belvedere. Bueno, salida de Nacional. La pelota fue para Alfonso Treza, que ya te digo que en este equipo siempre debería ser titular. A Aubrey que le sacan a Treza, favorable a Nacional. Ya movieron por la derecha, movió la pelota Lozano. Lozano para Noguera. Noguera para el futbolista Diego Polenta, que invade campo Negri Azul. Al avance Diego Polenta, pide abierto y solo Camilo Candido empieza a aparecer el sol. Lozano a presionar Luciano Rodríguez, también Martirena. La pelota elevada por Candido, se encontraba por Martirena. Toca al medio, va el balón para Fede Pereira. Sale corto con Martirena. Buena forma de salir del Negri Azul. Eleva la pelota potente con el Chino Rivero. Le ganó las espaldas a Polenta. Lozano a marcar Noguera. Insiste el Chino Rivero de la punta hacia el medio. Lo deja solo a Ventancur. Gran pase, Nápoli. ¡Está! ¡Gol de Liverpool, Nápoli! ¡Nápoli acaba de decretar el segundo tanto Negri Azul! La peleó el Chino Rivero, que le ganó las espaldas a todos. Y toca la pelota al medio, derivando en el volante con gol Gonzalo Nápoli. Al minuto de haber comenzado el segundo tiempo, eleva la distancia y la ventaja a Liverpool. Liverpool, gol convertido por Nápoli. Liverpool 2, Nacional 0. En el amanecer del segundo tiempo, madrugó Liverpool. Qué notable pase le mete Ventancur a Nápoli de espalda. Le pega con el borde externo. De espaldas al arco. Le mete la pelota. Acesgada, distraída la defensa de Nacional. Llama a Rojeta, a sus compañeros, para despertarlos y ponerlos en caja. Nacional desencajado en el partido. Parece que el amanecer de los tiempos le da resultado a Liverpool. Golpea bien. Llega muy bien Ventancur. Lo asiste a Nápoli para que lo marque el segundo gol. Gana el negre azul en la cuchilla 2 a 0. Gastón me dijiste, ¿no? Gastón Pérez, ¿verdad? Gonzalo Pérez. Gonzalo, Gonzalo Pérez. Gastón ya no está. Aquí la pelota la está tomando nuevamente el conjunto de Liverpool por el chino Rivero. Al avance nuevamente Rivero. Rivero quiere escapar sobre la marcación de Candido. Tocó corto. Dio pelota para Meli. Meli le marca el pase a Martirena. Sirve, bonito toque. Martirena avanza, toca atrás. ¡Ventancur! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Liverpool Rubén Ventancur! ¡Ponele un marco! ¡Y ponelo en una foto en el comodero de tu casa! ¡Un gol magnífico de Ventancur! La jugada de Martirena. Gran carrilero de fútbol uruguayo. El centro de la punta, el medio de Ventancur. Antes de recepcionar ya vio donde quería colocar la pelota. El balón le hizo caso. Y se va al ángulo superior izquierdo del arquero Roger. Anotó el tercer tanto Liverpool. Un golazo de Rubén Ventancur para mi gusto, para liquidar el juego. Liverpool 3, Nacional 0. Un golazo de Rubén Ventancur. El mejor partido de los últimos tiempos de Liverpool frente a un grande. De principio a fin le ganó el partido con concentración, intensidad, marca y definición. Ventancur un teledirigido al ángulo para liquidar el partido. Otra vez se dan los dos mismos actores que el primer tiempo. Martirena y Ventancur. A un toque, llenó el botín derecho, la colgó del ángulo. Un marco, como dijo Martín. ¡Liqui, liqui! ¡Qué es, man es, qué es, man!